El Salvador de Sánchez Serén no se compara en El Salvador de Nayib Bukele. En El Salvador de Sánchez Serén, predominaba la muerte sobre todo, porque eran totalmente incapaces de todo. Claro ejemplo es que el mismo Sánchez Serén gana con más de 1.400.000 votos a causa de la negociación con las pandillas. El pasado 1 de junio del año 2023 fue un día realmente histórico para el pueblo salvadoreño. El presidente de la República Nayib Bukele brindó su mensaje a la nación en su cuarto año como presidente de El Salvador. No fue un discurso más. Fue un discurso plagado de mensajes encriptados y de tres anuncios que no dejaron indiferente absolutamente a nadie. En años anteriores, los discursos presidenciales era para muchos de nosotros una verdadera rendición de mentiras porque vendían un país que yo como ciudadano no conocía. Siempre las mismas historias. Hemos crecido, hemos hecho, hemos combatido y bla, 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 bla. Discursos sosos, aburridos y dependiendo quién estuviera en el poder, era aplaudido o era bucheado. Y después de todo esto, como salvadoreños no soportábamos volver a escuchar a políticos que desean el poder, pero ¿para qué? Si ya conocemos la tijera con la que vienen cortados. Hasta que el presidente Nayib Bukele llegó al poder, cada discurso es esperado como un bálsamo de esperanza, ya que como salvadoreños nos hemos estado acostumbrando a recibir siempre buenas noticias. En esta serie de videos, hablaremos de los cuatro puntos que el presidente Nayib Bukele dio sin miedo a no equivocarme en lo que ha resultado ser el discurso más épico del último ciclo. Damos inicio. Estás en el canal Política y Fe. Vista de otra manera. Política y Fe. Suscríbete para más contenido. Comparte y da clic a la campanita. El primero de junio del año 2023 quedará marcado en la memoria de los salvadoreños no como un día más, sino como el día que El Salvador inició ya un verdadero cambio estructural mirando un verdadero futuro para el país. Empecemos hablando de su primer punto en el discurso. En cuatro años, El Salvador no es el mismo país. Eso no lo puede negar nadie. Ahora, tenemos un nivel de seguridad de que países de Latinoamérica sueñan. No lo digo para jactarnos, sino para que cada uno lo analice y sea consciente de lo que hemos logrado. Perdimos el miedo. Detuvimos la caída libre en la que veníamos y comenzamos a volar incluso por encima de nuestras expectativas. El país más pequeño de América es ahora ejemplo para países más grandes que cuentan con más recursos, porque los logros en seguridad son irrefutables. Hoy, la normalidad de los salvadoreños es caminar a las nueve de la noche en su comunidad, o cruzar una calle antes prohibida, o jugar en el parque con amigos de otra colonia. Hasta hace poco tiempo, esas cosas sencillas en otros países eran impensables en El Salvador. Los salvadoreños vivían en zozobra. En zozobra por una estructura terrorista, eficientemente organizada, con tentáculos en todo el estado y con un control casi absoluto del territorio, a excepción de pequeñas burbujas donde vivíamos unos pocos. Las pandillas salvadoreñas eran las más grandes, estructuradas y sanguinarias del mundo. Llegaron a ser tan poderosas que incluso conocedores y especialistas de renombre que vinieron aquí a estudiar el fenómeno aseguraban que era imposible vencerlos. Y en este punto, tiene toda la razón. Y el que diga lo contrario, vive en un metaverso que solo él conoce, aparte de un fanatismo que no le permite aceptar que el país no es el mismo. El Salvador de Sánchez Serén no se compara en El Salvador de Nayib Bukele. En El Salvador de Sánchez Serén, predominaba la muerte sobre todo, porque eran totalmente incapaces de todo. Claro ejemplo es que el mismo Sánchez Serén gana con más de un millón cuatrocientos mil votos a causa de la negociación con las pandillas, las cuales su ministro de defensa en ese entonces está condenado a pagar 18 años de prisión. En el gobierno del presidente Nayib Bukele, la palabra muerte ahora nos asusta, porque la psicosis con la que vivíamos en años anteriores ha desaparecido. Una muerte de un salvadoreño a manos de los terroristas hoy nos causa dolor y como pueblo ahora reclamamos y exigimos más seguridad, porque hemos aprendido a vivir en paz. Y eso es algo que para muchos que nacimos en los años ochenta es un nuevo estilo de vida. Solo aquellos que siempre tuvieron de enemigos al ejército ahora le tienen miedo y pavor. ¿Por qué será? Esa es la pregunta que cada uno de nosotros tenemos que hacerles. Cada vez que veamos a estos personajes, le tenemos que preguntar a Lorena Peña, ¿Cuál es el miedo? Igual, de misma manera, preguntémosle también a Norma Guevara. ¿Cuál es el miedo, señores del FMLN al ejército? Como lo he venido diciendo, la guerra fue en el siglo XX, vivimos ya en el siglo XXI, un siglo que como país estamos obligados a cambiar, porque si no estábamos llamados a vivir nuestra propia extinción. Ahora, en El Salvador, tenemos un nivel de seguridad que países de Latinoamérica quisieran tener. Y esto no es de qué presumir, porque nunca tenemos que estar contentos por lo que los demás hermanos latinoamericanos están sufriendo. Miremos el claro ejemplo de Honduras, de Colombia, de Chile, en el Ecuador, y puedo mencionar muchos países más. Son países con extensiones territoriales más grandes y con mejores recursos económicos. No han podido acabar con ese mal que es la violencia. Y lo curioso es que yo siempre me he preguntado, ¿Por qué los países con la fuerza del Estado no logran acabar con todo esto? Y la pregunta fue contestada por el presidente Nayib Bukele al mundo entero. No dejen que en su país gobiernen ni la izquierda ni la derecha. No dejen que sus países gobiernen personas que tengan colas que les pisen. No dejen que gobiernen personas que le deben favores a los oligarcas. Dejen que personas de su pueblo que amen a su país lo hagan. Y créanme que sus países funcionarán de otra manera, porque la derecha y la izquierda solo funcionan en proporción de sus propios intereses personales. Los salvadoreños perdimos el miedo y comenzamos una nueva etapa en nuestra historia. Inclusive, como dijo el presidente, por encima de nuestras propias expectativas. Cosas tan comunes como niños jugando en su colonia por las noches. Cosas que ahora son una verdadera realidad. No me puedo imaginar ahora cómo estas nuevas generaciones empezarán a transformar el futuro de El Salvador con esta nueva realidad, donde ellos mismos están viviendo en un país que no es ni siquiera la sombra de lo que eran los años ochentas o en los noventas y en las primeras dos décadas del siglo XXI. Una generación que, si Dios me permite mirar cómo estos niños que ahora juegan se convierten en grandes ciudadanos, deportistas, profesionales, buenos padres y esposos, y cristianos desde luego, que viven en un país que respeta la vida desde la concepción hasta la muerte. Un país como El Salvador es un país que siguiendo esta línea tiene un futuro más esperanzador. Tiene pinta de que en un par de años nos convertiremos en el modelo que ahora son países que admiramos, pero que dentro de muy poco seremos ese país que muchos admiran. Si tú crees que El Salvador es un país que ya no es lo mismo, dale like y comparte. Si tú crees que El Salvador tiene un futuro prometedor, comenta. Y si tú no estás suscrito a este canal, pues suscríbete, porque en nuestro próximo video hablaremos del primer anuncio del presidente Bukele que es la reducción de municipios en El Salvador. Bendiciones, paz y bien, Dios con ustedes. Política y fe. Vista de otra manera. Por favor, el McDonald's. Por favor, el McDonald's. Gracias por ver el video.